Muy bien, atención con lo siguiente porque lo estábamos anunciando, las campañas contra la automedicación señalan siempre el riesgo que esto ocasiona, pero más grave aún es cuando se trata pues de niños, de pequeños. Se estima que el 40% de menores reciben medicamentos sin prescripción médica y que es proporcionada por sus propios padres. Atención con lo siguiente. Médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño han iniciado una campaña informativa sobre el uso racional de medicamentos. A fin de combatir esta mala práctica. Pueden producir farmacodependencia, pueden haber eventos adversos y ninguna dosis se compara a ningún paciente porque todos los pacientes tienen pesos diferentes, edades diferentes. No es como un adulto que de repente las dosis están estandarizadas, en este caso no, son dosis personalizadas. Según cifras de este hospital, en el 2016 se registró que el 40% de niños son automedicados por sus padres. Es importante que si se consulte químico farmacéutico, de repente tengo este medicamento, cómo lo toma, cuándo lo debe tomar con o sin alimentos, porque también hacen eventos adversos con alimentos, hay interacciones. Le he dado paracetamol, como tenía infección urinario, le he dado fiebre, pero le baja cara de, tres horas le baja, de vuelta comienza la fiebre. Pulgantes, pulgantes y eso le hace mal. Como ella sufre estimiento, tengo que darle este polimax. No, eso no. Siempre receta médica y consultar con el doctor, cualquier cosa. Los medicamentos salvan vidas, pero también pueden perjudicar la salud. Si desea informarse más, no duden en acudir a este centro hospitalario. Tendrá especialistas a su disposición.